Buenos días a todos. Creo que han podido escuchar algo muy importante. Por quien entiende de creación de empleo y de riqueza, necesitamos que se bajen los impuestos, necesitamos que se desburocratice la administración, necesitamos que haya seguridad jurídica en España y necesitamos que haya simplificación normativa. Estas cuatro recetas, de las que nunca van a oír hablar a los progres de la izquierda, son las que de verdad dan empleo de calidad y las que dan riqueza. Por eso creo que es muy importante escuchar a los empresarios y no dejarnos engañar por esas voces, por esos cantos de sirena de los políticos profesionales que permanentemente nos dicen cuánto empleo van a crear y que salen corriendo cuando las cifras del paro bajan o cuando hay un repunte económico y nunca les reconocen a los que de verdad crean la riqueza, nuestros empresarios, nuestros autónomos, esos que de verdad entienden cómo hay que gestionar una empresa. Y otra cuestión importante que nos ha comentado el presidente de la CEIM es que lo primero que hay que hacer es saber que una empresa, para poder sobrevivir, algo que es obvio, tiene que ser rentable. Y a veces, desgraciadamente, el mercado obliga a tener que hacer ajustes de plantilla. Pero eso es lo que hace que sobreviva una empresa y que cuando las cosas vienen bien pueda volver a contratar gente. Quiero decirles, y con eso quedo a su disposición, que es muy importante venir a escuchar a los empresarios, a protegerles, a respetarles, y no llenarse la boca como algunos políticos y algunos sindicalistas de mariscada, permanentemente criticando a los empresarios, permanentemente exigiéndoles más impuestos, más burocracia, más trabas, pero luego el empleo no lo crean ellos. Ellos se autocolocan, se autoemplean a costa del sueldo y del empleo del resto de los españoles que tenemos que pagar esas infinitas puestos públicos que no está acreditado su eficacia ni su servicio público. Bueno, a mí me parece bien cualquier actuación que haga el Tribunal de Cuentas para averiguar la correcta aplicación de las cuentas públicas. Nosotros, desde Vox, somos unos fervientes defensores de todos los mecanismos que suponen transparencia y que suponen rigor presupuestario y control de las cuentas. Nos parece extraordinario. Con eso no estoy prejuzgando si hay o no hay razón. Simplemente decimos que siempre que los organismos de control reguladores, especialmente en el tema de las cuentas, en el Tribunal de Cuentas, fiscalice las cuentas públicas y su uso correcto, lo aplaudiremos. Siempre pedimos, obviamente, rigor, presunción de inocencia y derecho a defenderse cuando uno crea que no tiene razón el Tribunal de Cuentas. Pero nos parece muy bien que fiscalice a los partidos políticos. Nosotros sabemos que, con eso añado una cuestión, sin haber tenido obligación durante nuestra pequeña historia como partido político de cinco años, durante más de tres años estuvimos presentando las cuentas en el Tribunal de Cuentas y nos decía que no era necesario, obligatorio, que no era obligatorio legalmente, pero lo hacíamos por transparencia. Nos parece muy bien. Feijó dice que está Vox en contra de Galicia. No sé qué le parecen estas declaraciones. ¿Y si creen que serán necesarios para que el gobierno en la comunidad gallega? Bueno, lo primero que nos preocupa enormemente es que Feijó esté mimetizándose por el lenguaje de los nacionalismos separatistas. ¿Cómo que Galicia? Pero usted no representa a Galicia. Usted es el presidente de la Junta de Galicia. Pero usted no representa a todos los gallegos. No hable en nombre de toda Galicia. Y que Galicia necesita o no necesita a Vox, eso lo dirán los gallegos en las elecciones. Creo que el señor Feijó está nervioso. Está nervioso porque tiene un feudo y sabe que Vox es el antichiringuitos y el antifeudo. Que Vox llega a Andalucía donde nos dicen que la PSOE está incrustada allí más profunda que las raíces de los olivos y resulta que llega Vox y logra sacarla. Y claro, está nervioso. Está nervioso porque sabe que los gallegos son muy inteligentes. Porque los gallegos saben lo que es trabajar duro y no quieren que les cuenten historias. Mire, los gallegos saben que se puede amar a Galicia profundamente a su tierriña sin por eso despreciar al resto de España. Los gallegos saben que Galicia no es una nación. Aunque el señor Feijó creía que era una nación sin Estado y así nos lo contaba. Los gallegos saben que se puede hablar gallego y defender gallego pero no por eso prohibir el español en las escuelas y en las administraciones como hace la política lingüística de imposición al gallego. El señor Feijó y el Partido Popular en Galicia. Por cierto, no hay más que ver sus mítines. Todo lleno de banderas gallegas y no ves una sola bandera española. ¿Qué pasa? ¿Que ser gallego es contrario a ser español? En estas elecciones le vamos a demostrar al señor Feijó y al Partido Popular que se puede defender Galicia que se puede defender gallego y que se puede defender la economía gallega siempre defendiendo a España. Sobre la educación en Galicia. Por ejemplo, usted pediría el PIN parental en Galicia si hace falta el apoyo de Vox. Nosotros defendemos la libertad de educación de los padres el derecho, derecho constitucional a conocer los contenidos que no sean estrictamente de currículum que no sean estrictamente académicos que sean extracurriculares que sean de cuestiones políticas y tienen todo el derecho a conocerlo y a poder ejercer en libertad si sus hijos deben o no. ¿Lo pedirían? Sí, sí, por supuesto. Pero nosotros lo pondríamos ese derecho de PIN parental ese derecho de información de información de los padres sobre los contenidos en educación en toda España. Muchísimas gracias. Porque veo que tienen ustedes ahí. Sobre el 8 de marzo no apoyar la declaración institucional ¿no le parece que es una declaración institucional bastante importante? Nosotros el 8 de marzo como el 9 de marzo como el 7 de marzo como todos los días del año apoyamos a la mujer apoyamos el derecho de las mujeres a estar como deben estarlo en igualdad de condiciones que los hombres y por tanto cualquier declaración institucional que solo reconozca el discurso en una parte no lo vamos a apoyar todo lo que significa